Tanto se la vuelve De mi tierra cuatro millas tengo un poco de amor, tengo un poco de amor, no te vayas carnaval De mi tierra cuatro millas tengo un poco de amor, tengo un poco de amor, no te vayas carnaval Cultivando la inmunicia, picos de charados, picos de charados, no te vayas carnaval Cultivando la inmunicia, picos de charados, picos de charados, no te vayas carnaval Cultivando la inmunicia, picos de charados, picos de charados, picos de charados, picos de charados, no te vayas carnaval Las flores de la montaña, vierte el perfume, perten 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 el perfume no te vayas carnaval Entre los sacias y suenas, corazón de este amor Corazón de este amor, no te vayas a llamar Entre los sacias y suenas, corazón de este amor Corazón de este amor, no te vayas a llamar Entre los sacias y suenas, entre los sacias y suenas Entre los sacias y suenas, corazón de este amor Entre los sacias y suenas, corazón de este amor Corazón de este amor, no te vayas a llamar Haciendo vibrar esas cuerdas Otra vuelvecita, gozando, gozando, gozando Una guambración vino debajito de un baño, debajito de un baño, no te vayas nada más Una guambración vino debajito de un baño, debajito de un baño, debajito de un baño, no te vayas nada más El sapo salió volviendo bien morinará, bien morinará, no te vayas nada más El sapo salió volviendo bien morinará, bien morinará, no te vayas nada más Tú es que dices que no te quiero, tú es que dices que no te quiero, no desconfíes que soy sorte, no desconfíes que soy sorte